El feriado alcanza a los trabajadores rurales, entendiéndose por tales a aquellos que bajo la dirección de otra persona empleadora ejecutan habitualmente trabajos rurales fuera de las zonas urbanas, mediante el pago de un salario y demás prestaciones. El jornalero tendrá derecho a cobrar un jornal común si goza del día y no lo trabaja. Para los mensuales, en cambio, el feriado ya está incluido en el sueldo, por lo que si no trabajan ese día, su retribución se mantiene. La ley establece que quien trabaje un feriado pago tendrá derecho a recibir una remuneración doble. El jornalero recibirá por ese día dos jornales, el mensual recibirá uno de 30 del sueldo mensual y más los destajistas o trabajadores con remuneración variable del doble de su respectivo promedio. Si se trabaja el feriado y coincide con su día de descanso, entonces el trabajador jornalero cobrará el doble de su jornal y el mensual uno de 30 más de su sueldo. El decreto establece que si el trabajador desempeña tareas, recibirá doble pago, aun cuando esas fechas coincidan en el día fijado para el descanso semanal. En el marco del Día del Trabajador Rural, a celebrarse mañana 30 de abril, se inaugurará la conolia Daniel Bigletti, ubicada a pocos kilómetros de Río Branco, por ruta 18 hacia el Lago Merín. Desde la hora 10 de la mañana y durante todo el día, se desarrollarán distintas actividades organizadas por el Sindicato Único de Trabajadores de Arroz y Afines, la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines, el Instituto Nacional de Colonización, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente y la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. A la hora 10 se dará la bienvenida a la actividad. A la hora 10.15 está prevista la oratoria, en la que participará la Presidenta del Instituto Nacional de Colonización, Jacqueline Gómez, Ariel Ferrari, Director Nacional de Coordinación en el Interior del Ministerio de Seguridad Social y el expresidente de la República, José Pepe Mujica. A la hora 13.30 será hora de almuerzo. A las 15, Acta Fundacional Sindicato Peones de Esquila. A la hora 16 comenzará un espectáculo artístico auspiciado por el Ministerio de Turismo, donde, según la grilla, contará con la actuación del grupo de danza folclórica Los Horneros, Giovanni Fabra, Wilber Dos Santos, Ezequiel Facioli y sus músicos, Enrique Rodríguez Viera y sus músicos, Oscar Cacho Lavandera y sus músicos y Eduardo Larva Noa, acompañado por sus músicos o artista. Todo esto se desarrollará en el marco del homenaje a los 100 años de Amalia de la Vega y homenaje al compositor y cantor Daniel Biglietti.